bienvenidos a satoshifactory.com en este vídeo te traemos una nueva herramienta de la mano de nuestros amigos colaboradores de bit2me se trata de la opción del launchpad desde la cual vamos a poder conseguir tokens de nuevos proyectos siempre con la garantía y seguridad que nos ofrece bit2me si no conoces a bit2me te puedo resumir que es la empresa líder en el sector de las criptomonedas en españa llevan desde 2014 cuentan con más de 400.000 usuarios activos y una suite con más de 20 productos relacionados con las criptomonedas tenemos muchísimas opciones y alternativas recientemente lanzaron el b2m el token de utilidad de la plataforma el cual fue un completo éxito recaudaron 20 millones de euros en un tiempo récord de menos de cuatro minutos además de esto bit2me no ha dejado de crecer y de expandirse actualmente cuentan con más de 140 profesionales entre los cuales se incluyen a cishan feroz ex-ceo de coinbase europa también podemos encontrar a baldomero falcones ex presidente mundial de mastercard y otras muchas personas muy conocidas y reconocidas tanto en el sector de la blockchain como en el de las finanzas tradicionales si quieres aprender más y profundizar acerca de todos los fundamentales de la empresa bit2me te animamos a que visites nuestra web satoshifactory.com en la pestaña de exchange tienes toda la información y servicios que nos ofrece bit2me que es y cómo funciona launchpad la herramienta launchpad consiste en el lanzamiento de nuevas criptomonedas que todavía no existen en el mercado también conocido como incubadoras permiten a los proyectos o empresas tokenizarse y evolucionar hacia el sector de las criptomonedas la tecnología blockchain participar en bit2me launchpad nos otorga la posibilidad de adquirir tokens en su fase de ico la inicial coin offering antes del lanzamiento al mercado global y también permite a las empresas capitalizarse para poder seguir con la evolución y desarrollo de su actividad si eres b2m holder cuentas con ventajas adicionales como el acceso anticipado de las ico y una posición privilegiada en las whitelist de los nuevos proyectos el primer token lanzado por bit2me launchpad será b3x de la empresa española bennext antes de pasar a ver cómo podemos participar en el launchpad de bit2me veamos de qué se trata el primer token que van a lanzar también es una empresa española en este caso es fintech básicamente la competencia de los bancos si estás cansado de pagar absurdas comisiones y de tener un trato francamente desigual bennext es la solución porque te pueden facilitar muchísimo la vida para todas tus finanzas en primer lugar nos dicen que la fase pública 1 de b3x será el día 1 de marzo de 2022 todavía nos quedan 24 días y 2 horas a la fecha de grabación de este vídeo y a partir del día 15 de febrero abrirán las reservas desde el launchpad de bit2me, por cierto realizaremos otro vídeo explicando todos estos pasos por si alguien tiene alguna duda si te gustaría verlo ahora es el momento déjate un buen like y suscríbete y activa la campana de notificaciones para no perderte ninguna de estas novedades también si te gustaría que realizáramos una review más completa acerca del proyecto de bennext lo puedes dejar abajo en la caja de comentarios si vemos que hay mucha gente que realmente tiene interés en profundizar más acerca de la empresa del token y de toda su trayectoria realizaremos este próximo vídeo hazmelo saber por favor abajo en la caja de comentarios bien para empezar tenemos aquí el white paper lo tenemos disponible tanto en español como en inglés vamos a abrir directamente en español esto es muy recomendable leerlo y entenderlo antes de invertir tanto en esta como en cualquier otra criptomoneda como siempre esto no es consejo de inversión ni nada por el estilo únicamente vamos compartiendo nuestras experiencias te recomiendo que visites su web y leas el white paper tendrás todos los enlaces abajo en la descripción del vídeo en primer lugar nos explica qué es el token de bennext nos dice que el b3x es un token de utilidad alojado en la red de blockchain ethereum estándar es decir es un token erc 20 al igual que el token b2m al igual que muchísimos otros tokens que corren dentro de esta cadena de bloques con la emisión del b3x bennext busca reforzar su comunidad y añadir valor a todos sus clientes y usuarios justo en la parte inferior tenemos un pequeño vídeo en el cual nos presentan cómo va a ser el token de b3x te recomiendo que lo veas dura realmente muy poquito lo tendrás todo abajo en la descripción del vídeo seguimos haciendo scroll y aquí tenemos algunos medios de comunicación los cuales se han hecho eco de b3x a continuación también tenemos el roadmap desde donde vienen empezaron en febrero de 2017 fue cuando nació esta empresa un poco más abajo también tenemos las ventajas del token es un token de gobernanza acceso preferencial dispondrán de criptomonedas también transferencias internacionales y aquí tenemos las tres fases de venta la primera de ellas ya fue realizada el 7 de noviembre en este caso fue privada y han recolectado 5 millones de euros a continuación tenemos la que va a ser lanzada desde el beat me launchpad es la número 2 pero es la fase pública 1 aquí tenemos toda la información será lanzado el día 1 de marzo tendrá un bloqueo de seis meses desde el fin de la fase pública 2 la liberación serán seis meses y los límites de compra serán desde mil euros hasta 300 mil el precio del token será de 0.015 euros es decir un céntimo y medio y por último también tendremos la fase número 3 o pública número 2 que será lanzada el día 7 de marzo tendrá también un bloqueo de seis meses desde la fase pública 2 la liberación serán seis meses y los límites de compra van desde un mínimo de 500 euros hasta 200.000 en este caso el precio del token será de 2 céntimos de euro hacemos un poquito más de scroll y aquí tenemos también el tokenomics de este proyecto como te digo te animo a que lo leas con calma y en mayor profundidad recuerda una vez más que tendrás todos los enlaces abajo en la descripción del vídeo cómo participar en el launchpad de beat to me realmente es súper sencillo en primer lugar debemos tener una cuenta creada y verificada en beat to me muy importante si no sabes cómo hacerlo tenemos un vídeo en el cual te lo explicamos paso a paso realmente es súper sencillo y te va a llevar menos de cinco minutos recuerda que está disponible para más de 100 países con lo cual si eres de otro país que estés fuera de españa no hay ningún tipo de problema revisa que tu país sea apto porque vas a poder participar sin ningún tipo de problema recibirás un correo electrónico cuando se abra la whitelist indicándote que ya puedes inscribirte en la misma tu posición en la reserva es clave para poder entrar en la fase de la ICO y si eres un holder de los tokens B2M el token de utilidad de beat to me tendrás una posición avanzada y privilegiada dentro de la reserva es importante que te apuntes cuanto antes para estar lo más arriba posible dentro de la lista esto es fundamental porque va a haber mucha demanda y es muy probable que si no estás atento y entras muy rápidamente te quedes fuera de esta ICO el funcionamiento realmente será muy similar al del token B2M ya estuvimos participando en esta ICO pero de todos modos como ya hemos comentado cuando se aproxime el momento realizaremos más vídeos para explicar cualquiera de estos aspectos para que nadie tenga ningún tipo de duda de igual manera también tienes el grupo de telegram de beat to me así como también el equipo de soporte lo tienes disponible en siete idiomas tienes un teléfono de contacto de 10 a 10 de la noche y puedes contactar directamente por mail o directamente por teléfono para resolver las dudas de forma muy rápida esta página de beat to me launchpad la vas a encontrar dentro de tu cuenta en la sección de productos aquí tienes launchpad y ya tenemos indicado que es el nuevo producto de todos modos también te animo a que te suscribas aquí tenemos la newsletter simplemente introduces tu correo electrónico te recomiendo que utilices el mismo con el cual tienes la cuenta creada en beat to me simplemente le das al captcha aceptas términos y condiciones y le das a suscribirte de esta forma cualquier novedad o cualquier actualización serás informado o informada de forma súper súper rápida aquí tenemos el tablero desde donde podremos comprar los tokens de b3x como ya hemos dicho cuando se aproxime el momento realizaremos otro vídeo y detallaremos todo el proceso el token de b3x es el primero de los que se van a listar en esta nueva sección de beat to me próximamente vamos a estar viendo muchos más tokens todos los proyectos que sean listados en este apartado van a tener el aprobado por beat to me lo cual significa que el equipo especializado de beat to me investiga cada proyecto y estudia realmente la viabilidad para que no tengas que preocuparte ni por estafas ni por proyectos con poco futuro tendrás acceso anticipado siempre que seas un token holder es decir vas a tener en función de tu tier ya hemos comentado en anteriores vídeos los distintos tiers que posees en función de los tokens b2m que tienes dentro de tu billetera lo cual además de una ventaja en estas icos también te va a dar una serie de privilegios por utilizar la plataforma de beat to me y en definitiva la interfaz global de beat to me es muy sencilla de utilizar no necesitas tener unos conocimientos demasiado avanzados lo cual realmente está muy bien porque nos facilita todo el proceso para ir finalizando el vídeo te recomendamos sin ningún tipo de duda el canal de youtube de beat to me en el cual para el próximo día 8 de febrero tienen programado este directo en el cual van a estar hablando y debatiendo sobre todas las cuestiones de launchpad te recomiendo que lo veas si realmente estás interesado en esta nueva herramienta porque además vas a poder preguntar a tiempo real cualquier duda o cualquier sugerencia que tengas al respecto tanto de esta como de cualquier otra herramienta de beat to me te recomiendo muchísimo el canal de beat to me porque además de los expert sessions que realizan todas las semanas tienes también los vídeos de la academia tienes noticias diarias sobre criptomonedas y tienes muchísima información de primerísima calidad 100% gratuita poco más que añadir hasta aquí el vídeo espero que te haya gustado y servido esta información si es así házmelo saber déjate un buen like suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones algo tan sencillo para ti es extremadamente grande para nosotros nos vas a ayudar muchísimo a seguir creando y compartiendo este tipo de contenido espero que tengas un excelente día muchas gracias por tu tiempo y nos vemos pronto y y y y y